Don't get wise, don't change your mind, you should know me Tras el efecto ABBA y el efecto Martin, las nuevas generaciones de autores suecos siguen pisando fuerte En uno de los muchos estudios que nos encontramos en las calles de Estocolmo, nos citamos con Linia Sodal Una compositora muy joven y autora de varios éxitos musicales, el más reciente, Lash Life, de Sarah Larsson Empecé a escribir canciones cuando tenía 15 años, al principio solo cantaba, luego empecé a escribir mis propias canciones Y cuando empecé a escribir me preguntaba, pero ¿quién va a interpretar estas canciones si no lo hago yo? Digamos que no era muy consciente de lo que significaba trabajar como compositora, pero ahora escribo canciones para otros y me va genial Yo me crié en un pueblo muy pequeño, cerca de Gotemburgo Y me mudé a Estocolmo para trabajar en la música He de decir que al principio fue muy difícil encontrar mi sitio aquí y entrar a formar parte de esta red Y hacer contactos con la gente idónea a la que enseñar mis canciones y con la que quería trabajar Y en ese proceso me fui dando cuenta de que realmente la industria musical es muy, muy pequeña Así que un hit tiene que ser una canción fácil, que pueda sonar en radios, con melodías y letras muy accesibles Pero también es genial darle una vuelta e introducir algún giro que no la haga tan fácil, sino un poco rara, especial Así que creo que es muy importante encontrarlo, porque quizás no es tan fácil, pero es realmente muy raro O algo que hace la canción especial